Cristina Porradnizna, ucraniana, accede al tapiz y como ya habíamos comentado tanto ayer como en su primera actuación de hoy, es una gimnasta que encanta al público. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, aquí está el ejemplo con la escuela ucraniana. Estamos acostumbradas a que traen gimnasta...